Sí, muy buenas tardes. Estamos aquí en El Llanito, en el municipio de Sucre, en los almacenes de la empresa Grupo Principito, mejor conocida como EPK. Esta es una empresa que se dedica a la importación y la distribución de ropa para niños y niñas. Estamos aquí porque vamos a anunciar al país que a partir del día de mañana hemos ordenado a esta empresa, aplicando la Ley Orgánica de Precios Justos, hemos ordenado a esta empresa una reducción inmediata en las 31 tiendas que tiene a nivel nacional, una reducción inmediata de todos los precios de venta de esta ropa para niños y para niñas que se encuentran disponibles, tanto en las tiendas como en estos almacenes. La razón de aplicar esta medida es que esta empresa fue objeto de un seguimiento desde el 8 de noviembre. El 1 de diciembre se le ordenó, la Superintendencia Nacional de Precios Justos le ordenó no modificar los precios hasta tanto terminada ese proceso de auditoría que se le estaba haciendo. Sin embargo, el 3 de diciembre esta empresa presentó una oferta engañosa, incrementó los precios en aproximadamente un 200% para ofrecer una reducción del 30%, una reducción falsa del precio. Esta empresa además el 15 de diciembre, cuando nosotros visitamos las instalaciones administrativas, así como sus 31 tiendas, nos dimos cuenta de tres contradicciones principales. La primera, el precio notificado el 11 de noviembre, distinto al precio que reportan en la auditoría el 15 de diciembre, y además distinto al precio de venta de las tiendas. Nosotros en este caso detectamos en promedio, de acuerdo al análisis que ha hecho el equipo de costos y precios de la Superintendencia, en promedio una especulación con relación a la estructura de costos, reconociendo todos los componentes de costos, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos venezolanos, de 541%, es decir, si una empresa que tenía un vestido, una ropa para niños, en un precio de 19.990 bolívares, lo subieron a 59.990 y sobre ese precio están ofreciendo una reducción del 30%, entre otras cosas que nosotros debemos señalar en este caso. Entonces estamos ordenando una reducción inmediata y una venta supervisada en las 31 tiendas que tiene esta empresa, el Grupo Principito. Nosotros invitamos a las familias venezolanas, que además, haciendo seguimiento a las denuncias que recibimos con relación al remarcaje de los precios, nosotros inmediatamente procedimos a profundizar en la investigación de esta empresa. Tenga la certeza, los venezolanos y venezolanos, a partir del día de mañana, vamos a tener una reducción sustantiva en los precios de estos productos. Muchas gracias. Pero William Contreras, el superintendente nacional de la SUNDE, quien ha anunciado que la institución ordenó una reducción inmediata en los precios de la ropa de la marca Épeca en las 31 tiendas a nivel nacional.